Una fotografía tomada en Coyuca de Benítez, la de la pistola que se acerca a la cabeza del candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD, José Alfredo Cabrera Barrientos, se ha convertido en emblema no solo de la campaña electoral más violenta y sangrienta que se ha vivido en la historia moderna de México, sino en emblema también del sexenio más violento y más sangriento que se registra en este país. La tarde del miércoles pasado, el candidato Alfredo Cabrera se dirigía hacia el templete en donde iba a llevarse a cabo su cierre de campaña. Lo rodeaban 15 escoltas, muchos de ellos de la Guardia Nacional, porque Cabrera había sufrido ya un atentado y porque unos días antes había aparecido, desmembrado al lado de su esposa, otro candidato de la Alianza, el aspirante a regidor Aníbal Zúñiga. Esa tarde, un sicario que se metió entre la multitud en silla de ruedas se acercó a Cabrera, lo saludó y luego lo asesinó por la espalda. El instante preciso en que el arma homicida se acercaba al cuerpo del candidato fue registrado en la transmisión de Facebook que hacía un usuario. Todo fue confusión. Se escucharon al menos 15 detonaciones, gritos, llantos, gemidos. Trascendió más tarde que los escoltas habían asesinado al agresor, cuyo cuerpo quedó tendido a unos pasos de su víctima. Con la fotografía brutal del arma acercándose a la cabeza de Cabrera Barrientos, se clausuró en México un periodo de campañas que dejó 36 aspirantes y candidatos asesinados, según el conteo de Integralia, que provocó la muerte de 231 personas, entre funcionarios, militantes, familiares, excandidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, exregidores y síndicos. Integralia ha entregado una cifra brutal de agresiones perpetradas durante el proceso electoral. 745 hechos entre asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones armadas y desapariciones. La cifra no incluye el número de personas que tuvieron aspiraciones políticas y prefirieron bajarse de la contienda para no poner en riesgo su vida y la de sus familiares. Son las elecciones que el presidente López Obrador ha calificado como las más pacíficas de la historia. Unas elecciones fresas, como él las ha llamado. La imagen captada en Coyuca de Benítez, sin embargo, echa por tierra todos sus discursos. Ese mismo día, 97 asesinatos se habían cometido en México. Hubo 10 homicidios en Nuevo León, 8 en Baja California, 8 en Michoacán, 6 en la Ciudad de México, 7 en Guanajuato, 7 en Guerrero y 5 en Morelos. La foto de Coyuca es la foto que resume y sintetiza la historia de un sexenio. La foto que resume el avance del crimen organizado, su captura de la política, la invasión de la vida pública, el sometimiento de la vida cotidiana. La foto que expresa como nunca un sexenio que ha dejado ya 190 mil muertos y que ha poblado de cadáveres las ciudades, los pueblos, las carreteras, las sierras, las comunidades. En 2021, al cierre de las que eran entonces las elecciones intermedias más sangrientas en la historia de México, el presidente dijo que el crimen organizado se había portado muy bien. La frase expresaba la tolerancia, si no es que la complicidad del gobierno ante la amenaza que ahogaba en sangre la vida de millones de mexicanos. No se hizo nada para impedir el avance del crimen. Y si puede alegarse que el gobierno hizo algo, en todo caso fracasó. Los muertos se siguieron acumulando, la violencia se siguió extendiendo, los grupos del crimen organizado expandieron su control político y territorial, mientras desde Palacio Nacional les mandaban abrazos y se referían a una de las mayores figuras criminales de la historia como el señor Guzmán Loer. La pistola del crimen que se acerca por la espalda, a pesar de la presencia de 15 guardias nacionales, es la imagen brutalmente exacta de lo que ha sido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los partidos de la alianza opositora habían presentado al INE y a las autoridades de seguridad un mapa de riesgo que mostraba qué estados y municipios del país significaban focos de riesgo para los candidatos. En esas zonas de alerta roja se hallaban los lugares en que 22 candidatos fueron asesinados. Ahí estaba Guerrero, en donde el miércoles pasado asesinaron por la espalda a Alfredo Cabrera Barrientos y en donde 16 personas involucradas en el actual proceso perdieron la vida de manera violenta. La respuesta fueron risas, burlas, descalificaciones y calumnias. Todo era amarillismo de los medios y ataques de los adversarios. Vivíamos las elecciones más pacíficas de la historia. Se trataba de unas elecciones fresas comparadas con aquellas terribles por las que había pasado el líder. Pero los números muestran que esas elecciones fresas manaban sangre como lo ha manado el que ha quedado registrado ya como el sexenio más trágico y violento. Una imagen dice más que mil palabras. Una foto. La foto de Coyuca de Benítez marcará el sexenio. Ha quedado ya para la historia.